En el caso de la turbonada que tuvimos en Salto y Paysandú, llegamos a tener casi 20.000 clientes en algún momento. Es muy variable, esos 20.000 clientes quizá algunos se reponen en muy poquitos minutos. Que hayan quedado de esos, hoy pueden estar quedando algunos miles. Pero en el caso de hoy tuvimos una afectación importante. Estoy hablando de casi el 80% de nuestra demanda. Podemos hablar de, bueno, en clientes estaríamos hablando casi de 800.000 clientes. Que tuvieron la afectación. Como les decía, el 76% de esos en 40 minutos ya tenían repuesto el sistema eléctrico. Y bueno, a la hora y media solo quedaba un 5% de nuestros clientes. Asociado con este último efecto que se dio a las 10.01 de la mañana. ¿Y el siguiente es la información de que fue un rayo que provocó esta situación? Al caerse de una de las torres de comunicación y de electricidad. No, los departamentos técnicos han avanzado en la evaluación. Si bien la turbonada venía con rayos, sí se detectó, cosa que no es normal. Exactamente en el lugar donde se produjo el incidente fue asociado a vientos extremos. Que soltaron unos cables, digamos, de un transformador. Y eso generó, digamos, que actuarán las protecciones. ¿Cuánto se va a restablecer totalmente el servicio? Ya está repuesto totalmente. Más allá de algunos lugares donde han caído árboles en baja tensión. Eso requiere que vayan, se corte el árbol, se levanten las columnas de vuelta. Pero eso estamos hablando algo, lo normal que ocurre cuando hay un temporal. Estamos en esa situación. Pero lo que es todo el sistema de 500 kilovoltes o 150 kilovoltes, está absolutamente todo operativo y como tiene que estar.